Tres carreras de un cabel Y cabel que se ríe un loco Y si con mi mente quebró Hay por un pensamiento roto Y por un pasito corso Loco me quedé su hermano Y para un pasito corso Loco me quedé su hermano ¿Quién sabía la verdad? Si no nace su relleno Prima de la realidad De mi perniño perdiente ¿Quién sabía la verdad? Nada de su renforzado ¿Quién sabía la verdad? ¿Quién sabía la verdad? ¿Quién sabía la verdad? La verdad creo que es Johan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!